Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 12 de septiembre 2020. Primera lectura. Primera de Corintios 10, 14. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 115. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Evangelio Lucas 6 43. Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno, el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Dios los bendiga. Muy buenas tardes amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí nuevamente para hacer la reflexión del sábado 12 de septiembre. Entramos con un halago a la Santísima Virgen María. Virgen María, el Altísimo te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra, porque de tal manera te ha glorificado que la humanidad no cesa de alabarte. Bendita sea María en este día y siempre. Hermanos, hoy la palabra de Dios por medio de San Pablo a los corintios nos dice que los ídolos no nos llevan a nada bueno, que nos alejemos de la idolatría, ¿verdad? Que acaso no nos une el cuerpo de Cristo, dice así. No nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. Así que no necesitamos nada más ni buscar nada en el mundo, solamente a Cristo que tenemos su cuerpo y su sangre que nos da la vida eterna, que nos lo da todo, hermanos. Así que pasamos al Santo Evangelio de San Lucas, donde nos dice que un árbol bueno se conoce por sus frutos y un árbol malo también se conoce por sus frutos. ¿Cómo podríamos reconocer nosotros los árboles buenos y los árboles malos en este tiempo que estamos viviendo, hermanos? En este momento precisamente, vemos en la actualidad un desorden total. Por donde busquemos, vamos a encontrar el mundo volteado, ¿verdad? Simplemente, donde no nevaba, está nevando. Donde no hacía frío, está haciendo frío. Donde no hacía calor, está haciendo calor. Hay tantas cosas que no podemos explicarnos, no las podemos entender, solamente por la gracia de Dios cuando nos dice en otro pasaje de las lecturas, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Dios siempre nos está dando una pauta, hermanos, para buscar, para encontrar, para darnos cuenta cómo está alrededor de nosotros. Hoy nos pone esta parábola, esta comparación de un árbol que da frutos buenos y que no puede dar malos, y del malo que no puede dar buenos. Estaba pensando cuando estaba leyendo la lectura, se me vino a la mente, ¿cómo nosotros, el ser humano, somos tan buenos para identificar a otro hermano, a otro ser humano? Somos muy atentos para eso. ¿Por qué les digo? Porque cuando nosotros vemos a una persona, es un ejemplo, que trae un buen carro, que anda bien vestido, que trae lujos, que se le nota, pues, que trae dinero. Luego decimos, esta persona debe de andar en algo que le deja mucho dinero, y si sabemos que no trabaja, pues, con más razón. Luego, luego, luego lo identificamos. Sin embargo, conocemos a otro hombre, una familia, que es prudente, que es amable, que es amoroso, que da todo lo confía en el Señor. Aunque sea pobre, que solamente viva de su trabajo, honesto. Es una comparación para darnos cuenta de los frutos, buenos y malos. El hombre malo, porque así le dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio, el árbol malo, se parece al que hizo una casa, el malo, que la puso y no le hizo cimientos, llegó la lluvia, la borrasca, el aire, y se la llevó. El hombre bueno, sin embargo, sensato, pensando cómo edificar esa casa para sus hijos, para que no les vaya a pasar un accidente, se preocupa y piensa, voy a hacer algo bien estable. Hace esos cimientos profundos y pone esa casa bien hecha, bien cimentada, porque quiere que todo esté bien. Ese es el hombre prudente, hermanos, hoy, ¿qué clase de árbol eres tú? ¿Qué clase de árbol soy yo? ¿Qué frutos estoy dando yo? Les voy a poner unas comparaciones, cuáles son los frutos de este hombre bien cimentado, esta casa bien cimentada. Esos frutos de este hombre, de este árbol, es la paz, es el amor, es la sinceridad, la caridad, honestidad, unidad. Él nunca quiere la guerra, quiere la paz. La paz, la piedad, el amor sin interés, sin embargo, el hombre malo, hermanos, el que no le importa nada, el que solamente quiere presumir y quiere que los demás lo vean y quiere todo lo del mundo, es la vanagloria en primer lugar. Todo es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la mentira, el odio, el desamor, el rencor. Todas esas cosas le acompañan al árbol malo, al hombre malo. Por eso, hoy la palabra del Señor nos invita a examinarnos, hermanos. ¿Qué clase de fruto estoy dando yo para los demás? Si estoy en el árbol bueno o en el árbol malo, pidámosle a Dios que si estoy haciendo bien las cosas, me ayude a hacerlas mejor para que sea santificado un día. Y si estoy en el árbol malo, en el hombre malo, me arrepienta. Porque Jesús dice que si tú te arrepientes, si yo me arrepiento por los más pecados graves que yo tenga dentro de mí, y si voy ante Él y me arrepiento de corazón, mis pecados quedarán más blancos que la nieve. Así que pidámosle a Dios hoy, en el estado que te encuentres, bueno o malo, que nos ayude a seguir a perseverar y que nos abra la conciencia para darnos cuenta qué clase de fruto estoy dando. Que Dios nos ayude, que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto y siempre ella interceda por nosotros. Amén.